Pues mañana la sigues, Rafael. Todos los días los sigues. Hasta que aparezca. Porque ella va a aparecer. Ella va a caer. Ella va a caer. Ella va a caer. Dios mío. Por fin, Rubí. Por fin quieres hablar conmigo. No sé si hice bien diciendo a la Víctora Alfonso que me iba a ver con él. Y eso que me dijo Manolo, que Leonardo y Fabián estaban enamorados de mí. No me gusta nada. No, es algo que no puede ser. ¿Quieres algo más, Rafael? No, niña, muchas gracias. No te molestes. Ay, pero si no es ninguna molestia. Tú sabes que a mí me encanta atenderte. Por cierto, Rafael, ¿sabes qué? Me da mucha lástima la señorita Virginia. ¿Qué pasó? Que tú no te has enterado. La señorita Virginia se puso muy mala. ¿Cómo? Sí, sé que tuvo que venir el doctor y todo. ¿Pero por qué, Vale? ¿Qué le pasó? Bueno, Rafael, mira, la señorita Virginia está sufriendo mucho. Eso es todo lo que le pasa. Que ella está sufriendo mucho. Mire, palas, eso de que esté una patrulla rondando la casa por donde vive Meche, a mí no me gusta nada. Sí, solamente no, chamba, a ninguno de nosotros, yo lo oí. La culpa es tuya, Chuy. Que te volviste como un loco y le caíste a plomo a los tombos eso. ¿Qué querías que hiciera? Que me dejara matar. Sí, matar, estúpido. ¿Tú crees que los policías iban a saber que nosotros habíamos robado la joyería normal, imbécil? Además, tú tenías miedo, chavo, ¿verdad? Confiésalo. Bueno, mira, nada vamos a conseguir discutiendo, ¿vale? La mejor forma es evitar que nos consigan. ¿Y por qué será que fueron a mi balcero? ¿Será que me estás buscando a mí? Mira, Meche, yo creo que mejor no vayas más para el rancho y te quedes con nosotros. No, 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 porque entonces la abuela para mí la puede sospechar. No. Ay, mejor uno de ustedes va y pregunta a mi casa a ver si fue la policía por allí. ¿Verdad? Buena idea. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que vean que yo no tengo miedo, yo mismo voy a ir a averiguar, ¿ok? Ay, qué bueno. Ay, tú sí eres bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, Chuy. Qué bueno, Chuy. Bueno, menos mal que ya le bajó la fiebre porque la pobrecita parece que estaba ardiendo en fiebre. Bueno, y Fermina dice que estaba delirando. Claro, chica, si estaba ardiendo en fiebre no va a delirar. Bueno, y que lo único que hacía era llamar a Tilico. ¿Sabes? Me da ganas de irlo a buscar, y traerlo. Y si a doña Lucrecia le da un yeyo, bueno, que se la lleven para una clínica. Bueno, eso sería muy lindo, Rafael, pero complicaría las cosas. ¿Qué va? ¿Y qué dijo el doctor? Bueno, que ella está muy mal. Que si no se cuida le puede venir una anemia muy fuerte. Y que eso puede ser muy peligroso, por supuesto. Ya va, pues. Buena. Buena. Buenas noches, doñita. Mira, si vienes a preguntarme qué canal de televisión estoy viendo, yo te voy a decir que yo no. No, 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 mire, yo no vengo de eso. Yo quería ir a solamente a hablar con Mechi. Ah, pues mire, ella no está aquí ahorita. Ella salió con el catirito. Mire, ¿y no ha venido más nadie a buscarla por acá? Pues no. No ha venido nadie. Tú eres el único que ha venido. Ah, bueno, era solamente eso. Gracias, doñita. Mira, ¿y tú quién eres? Un amigo. Un amiguito de ella. Bueno, gracias. Yo me tengo que ir. Buenas noches, pues. Buenas noches. Ella tiene que morir. Ella tiene que morir. Ella tiene que morir. Tú vas a parar al manicomio si sigues con esa obsesión. Ya tu mente no funciona con normalidad. Convéncete que no podrás con Rubín. Tú eres la que está loca. Tú eres la que está loca. Siempre estuviste loca. Claro que podré con Rubín. Claro que voy a poder porque yo soy más fuerte que ella. Y que tú y que todos. Yo soy la más fuerte. Y yo tengo la vida. Con la forma de terminar con ella, con mis propios hermanos las voy a matar. Y yo soy una vieja burbuja desgaraciada. Yo misma. Yo misma. Yo misma. Bueno, vale. Bueno, vale. Mira, no te me espatilles todavía. Mira que me gusta la mujer. Es cobarde, Meche. No, cobarde no, vale. Pero es que si la policía me está buscando a mí es por algo, eh. Mira, ¿y cómo supieron de ti? Eso de lo que yo no me explico, madre. Yo tampoco. Buenas, buenas. Bueno, vale, ¿cuál es la cómica? Cuenta una vez qué fue lo que pasó. Falsa alarma. Los polis no han estado por el rancho. Ah, aquí tiene su café, señor Don Leo. Gracias, María del Carmen. Tome. Gracias. Pásame. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? No, nada, señor Don Leo. Eh, disculpe. ¿Tienes algún problema? No, no, de verdad, señor Don Leo, en serio. Si tienes un problema, dímelo, simplemente, dímelo. No, no, ninguno. Disculpe. Pues me perdonas, pero a mí sí me parece que te pasa algo, ¿me oyes? María del Carmen, yo te aprecio muchísimo. Si necesitas ayuda, no tienes más que decírmelo. Y con mucho gusto, pues, te ayudo en lo que tú quieras. Ay, no, no. Bueno, ve a buscar otro café. Don Leonardo y el señor Fabián pueden estar enamorados de ti. Con su permiso, señor Don Leo. Sí, sí. Y disculpe. Buenos días, señorita Virginia. Buenos días, Lina. Le traje el desayuno. Y tiene que comérselo porque Fermina dice que es una orden del doctor. No. Gracias.